¿Qué hacen blues? ¿Y los Milov, Silvia, ponmelos de fondo? ¿Me puedo quitar la mascarilla? ¿Qué hacemos? Le dejamos a Silvia un poquito, va a cantar. Van a cantarnos una canción los Milov. Porque antes teníamos a un dúo muy guay en Mi Rollo es el Rock, como Sass y Tim Lindemann. Y aquí tenemos pues Alicia Cortés García, que me sé tu segundo apellido porque soy amigo de tu hermano Raúl. ¡Qué cabrón! Y Rubén Bailón, claro, porque me sé tu apellido porque te conozco de la vida. El apellido también. El apellido me llena el corazón. ¡Bailón! Pero me encanta que sepas el segundo apellido porque es el de mi madre y adoro a mi madre que es pintora. Toma ya, ¿y tú tatúas? Y yo tatúo. Madre mía, qué familia de artistas. Yo amo hacer daño a la gente. Les doy un beso desde aquí. Bueno, pero ahora nos vas a acariciar el alma con una canción. Rubén, ¿qué te iba a decir los Milov? Bueno, que sois un... Muy guapo, un dueto que es una banda, ¿no? De rock, formada en 2020. Tenéis vuestro canal de YouTube, en el cual pues hay una versión de Evanescence. Cuéntame un poquito, ¿qué puede encontrar ahí la gente? Bueno, está también este... Aquí estoy yo, ¿qué tenemos de fondo? Bueno, pues nuestro canal de YouTube, que es como... O sea, se escribe Milov Music, para que la gente que quiere escucharnos algo, pues ahí lo pueden encontrar. Tenemos de momento un par de versiones. Lo iniciamos con una versión de la película... ¿Cómo se llamaba? De la película de la Lady Gaga y el Bradley Cooper. Bueno, en realidad, en realidad, está mintiendo. En realidad empezó todo, que yo quedé con él y le dije, quiero montar un grupo contigo. Y me dijo, no quiero tocar contigo. Y dije, vale, podemos ser amigos. Y luego surgió el amor. Y luego surgió el grupo. Y todo a la vez, ¿sabes? Y aprovechando que el Rubén lo toca todo... Bueno, tú tocas el bajo en el videoclip. Empezó hace pocos meses. Está tocado y grabado. A la primera, no a la segunda. O sea, pocos bajistas conozco que... Yo no doy puntadas sin hilo. ¿Eh? Yo os he pedido que toquéis una versión hoy. Cosca la guitarra, Rubén. ¿Ya? ¿Ya tan pronto? Ahora mismo, ahora mismo. Aquí en Mi Rueda es el Rock, las cosas van rápido. Tú sabes que venimos de un bar, que acabamos de darles la brasa, pero... Es que somos así. Que me cuentes, Alicia, ¿qué vais a cantar? Lo que tú quieras. Pues la versión de Sober que me habéis preparado y que te ha hecho ganar un concurso. ¿Cómo es eso? Bueno, ahora después, Adverbios de Tiempo Andaluz, me lo cuentas. Toca. Vamos a ver. Ahí está. No se lo esperaba. Es lo mejor. No se lo esperaba tan pronto de empezar así. Pero bueno, empezaremos. Es que tengo un problema, ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Que tengo un erusto. Oye, el erusto. ¿Pero tú te crees que esto es como para ganar un concurso de los Sober? Esta tía ganó un concurso cantando esta canción. Le dije yo que estaban flipando, ¿o qué? Le dije, ¿tú estás seguro? Venga, va. Tropezamos y caímos de nuevo En el mismo agujero De dónde salimos Esta soy yo Perciopelo Que araña tu piel Amarga a veces Y otras soy la miel Igual que no ser libre Igual que quiero ser tu corcel Esta es la voz De quien susurra escuro Ha pasado Sigue, sigue, sigue He escuchado a una sirena Y te has desconcentrado ¿Quieres desconcentrarte más? Más aún Carlos Escobedo ¿Qué te parece la versión que grabó Alicia de Sober? De vuestro eclipse No, no está el teléfono No, no está Carlos, buenas noches Hola, buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Escucha una ambulancia Dice, moriré, moriré Es que se para, está nerviosa La está liando Pero en el vídeo que os mandó Que se ha llevado un micro Y ha ganado un concurso la Alicia No, lo estoy esperando, eh Todavía no Anda, que bueno Dile tú, dile tú, dile tú, Carlos Bueno, pues nada Darle sobre todo la enhorabuena Y bueno De alguna manera también El impulso para tirar Porque realmente tiene una voz Que es increíble Y creo que En ese sentido A día de hoy Es algo muy, muy, muy importante ¿No? El que en un grupo Haya esa voz tan desgarradora Y que transmita tanto Creo que es algo muy, muy bueno ¿No? Entonces A nosotros, a todo el equipo De Autis y tal Cuando lo escuchamos Pues fue un poco La verdad que apabullante ¿No? Es decir, hostia Qué pedazo de, de voz ¿No? Y dije, bueno Pues si tenemos ocasión Alguna vez Pues si, si se puede subir A cantar con nosotros En algún directo Pues estaría, estaría guay ¿No? Digo, lo tendremos siempre en mente Porque si, si se puede Es una de los, de las cosas Que tenemos Voy a llorar, eh Esto no me lo puedes decir Acompáñame Pues hacían un llamamiento De la gente Que cantaran pues este eclipse Que tú medio has cantado En mis reyes el rock Que, que, que no lo tenías Es que, ¿sabes qué pasa? Que me hubiera gustado Participar antes Y teníamos mucho lío Porque íbamos a hacer Nuestro primer concierto Que se canceló Por la lluvia, ¿vale? Vamos a decir Que fue por la lluvia Y ya está Eh Y bueno, pues estábamos Bastante deprimidos Estamos hundidos Básicamente Y dije Bueno, quedan dos días Y Me la sé Una mierda Y dije Bueno, no pasa nada Me la leo Y la canto Y me grabo Y eran las once de la noche Y mi hija Quiero dormir contigo, mami Y yo ya, cariño Pero voy a hacer Un poco de ruido Silvia Voy a hacer un poco de ruido Vaya fichaje, ¿no? La Alicia La Alicia tiene que venir cada día Y nada pues Pero tiene más rollo Pero qué rollo tiene Estás aquí hablando Con Carlos Escobedo Carlos Carlos, ¿qué te iba a decir? Tenemos dentro de un momento A Tete Novoa ¿Te quieres quedar cinco minutos Y lo saludas? Vale, venga Carlos, quédate Silvia, ponnos nuestro sintonión Que esto no es una sintonía Mira, luego al final Al final de todo Te canto Eclipse entera Bueno, si da tiempo Si da tiempo Se la cantas cuando toquen en Barcelona Dale, Silvia Carlos